Para transformar la patria en medio de la maldad viviste comprometido con la realidad social ni tu anuncio ni denuncia ellos pudieron callar sin embargo fue tu sangre semilla de libertad Fos conocido como el Padre Tilo con tus amigos que lucharon con vos Nelson y Manuel los tres siervos de Dios junto a Romero los santos del Salvador